¡Buenas tardes! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Con nosotros María Camila Salazar. Nos encanta conocer lugares especiales en Medellín. Por eso el día de hoy vamos a conocer uno de ellos, donde vamos a viajar en el tiempo y nos remontamos a la época de los años 50. Recorriendo Medellín nos encontramos con esta, que es una calle temática, en donde encontramos bar al aire libre, parrilla, pizza y comidas del mundo. Pero además de eso, encontramos un lugar que nos lleva nuevamente a la década de los 50. ¿Cómo es eso? Pues conozcámoslo. Es coloridos que te sacan de la rutina, que te traen muchos recuerdos y que además tienen mucho estilo en Medellín. Nostalgia, yo creo que es la primera vez que Paola tenía una tarea. A mí sí me tocó bastante jugar de eso. Bueno, pero Modal Barrio es otra iniciativa muy importante que tiene la Alcaldía de Medellín y no solo por la alcaldía, sino por todo lo que implica para la industria de toda esta confección. La cultura puede impregnar absolutamente toda la rama de la economía. La construcción de la Medellín Futuro es conectar estas oportunidades con ustedes, que son el talento maravilloso de esta ciudad. Hay que ser honestos, hay que ser generosos, hay que agarrarse de la mano y solidarizarse y jalar para el mismo lado. Y que esto se empiece a multiplicar en cada barrio de Medellín. Yo simplemente decir, esto se tiene que repetir muchas veces en muchos barrios. Nuestro invitado al día de hoy, más conocido como Baby Stunt, se llama Gerson Isaza. Gerson, bienvenido. Hola. Bueno, sabemos que Baby Stunt es un apasionado por las motos. Yo tengo una duda súper grande que me tiene la cabeza como muy confundida. A ver, ¿cómo haces tú para alcanzar la moto siendo tan pequeño? No sé, me paro en los tacos y arranco con ella así. Ay, pero estás súper pequeño, me parece increíble, es de admirar eso. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales para que lo sigan todos esos aficionados? Pero por favor no lo hagan en la casa, redes sociales. Baby Stunt. Baby Stunt, arroba Baby Stunt. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Seguiremos pendientes de tu contenido, de todo lo que haces. Y admirable eso de las motos, me encanta. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.